En directo desde Murcia, ducentésimo, cuadragésimo, cuarto día consecutivo de protestas, porque siguen partiendo Murcia en dos, siguen con las obras del muro, con las obras de la pasarela, y la gente sigue viniendo a las vías, sí, esta mañana muchísimas personas que están aquí estaban en Beniel, unas fueron corriendo, otras en bicicleta, otras en patines, otras en tren, otras fuimos en autobús, y aquí estamos, aquí están, porque no quieren un muro, no quieren sus vidas separadas, sus vidas separadas, y es triste porque están aquí vallando la zona donde van a construir el muro y es cada vez más visible que las obras están muy, muy adelantadas, es muy visible. Y la gente, pues, va a dormir sin saber por la mañana qué se va a encontrar, incluso sin saber si por la noche van a hacer obras. Entonces, vivir de esa manera, con tanto estrés, tanta ansiedad, tanta incertidumbre, eso no es sano, eso no es sano. Y eso es una violencia que están llevando a cabo los corruptos, los corruptos, gente bastante sinvergüenza que está llevando a cabo esta violencia. Pues sí, esta mañana, como habéis comentado, bastante bonito esa experiencia. La siguiente a Totana, sería también una muy buena opción. En Totana, con el cambio del trazado del AVE y las expropiaciones a tantísimas personas, pues, tienen su plataforma, se han movilizado, y es muy importante también dar visibilidad a esa lucha, ¿no? Alcantarilla, por supuesto, otra opción también de ir allí, comentarlo con la plataforma, el tren por fuera de Alcantarilla, se puede comentar, con Isa, que luego quizás vea esto o se conecte, con Conchi, sí, hay que hacerlo, ¿eh? Y bueno, ya ha sido, pues, un domingo, lo tenéis ya subido en Periscope, y en, bueno, en Periscope siempre, porque son directos, en YouTube está, cuando ya hemos llegado allí, se han hecho, si recuerdo bien, tres directos, más, incluso, porque está Dani, que grabó cuando iban en bicicleta, yo, en autobús, luego, en la puerta de la estación de ferrocarril en Beniel, estuvo hablando Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma por soterramiento, también la alcaldesa de Beniel, y luego, también, Joaquín, en el interior de la estación, explicando por qué Beniel es una opción, ¿no?, de que se quedara allí el ave. Posteriormente hubo otra grabación, en la que mostrábamos, pues, momentos posteriores a la comida, y allí, pues, los viequingos tocando. Pues, la grabación de la puerta de la alcaldesa, Fini, en Twitter, dijo que lo subiéramos a YouTube y a Facebook, y ahí está ya, ¿eh?, ya está en Facebook y en YouTube, para que lo podáis ver. Pero, mira, hemos llegado a media tarde aquí a Murcia, y nada, tiempo para descansar un poquito, quien pudiera, y luego, de nuevo, a las vías, porque todos los días nos vemos en las vías, todos los días, todos los días nos vemos en las vías. Así que, mira, aquí tenemos a muchísima gente, Antonio, Marco, Nieves, Nieves, eso es una banqueta de activistas de lujo, ¿eh? Eso, eso no es una banqueta, es un trono, ¿eh? Eso, a ver qué pasa, ¿eh? Esa banqueta, buenas, Mónica, Alexia, Marco, aquí, toda la familia, Ilu, buenas, Alexia, aquí, toda la familia junta, en torno a la banqueta reivindicativa, ¿eh? Pues... Bueno, pero, Nieves, tú no has ido a Avenida, ¿no?, porque no te he visto. Ah, digo, había mucha gente, pero digo, yo creo que... ¿Cómo? Ah, en Madrid, sí, sí, claro. Sí, claro. Pues... podría ser, pues podría ser, pues en el mismo tren veníamos, sí, sí. Estaba en Madrid, pero luego enseguida... Sí, por eso te pregunté, digo, no estaba en Madrid, sí, sí, algo en el tren, porque de palita para allá. Dormí una hora por la noche, un poquito en el tren, y luego la vuelta, pero hay que recuperarse. pues... bueno, y tú aquí hoy, no falla, Nieves, no falla. Yo aquí con Marco, Ilu, con el yerno, la hija, las nietas, aquí con Alexia, sonriente, y con su hermanica Mónica, que también luchadora esta huertana, es para que no haya muro, para que no haya muro. Quieren poder cruzar cuando sean mayores, la vía, sin tener que pasar por esa horrible pasarela, por esa horrible... ¿Sabes cómo es, Alex? No, no, ni pasarela. No, muro, ni pasarela, ¿cómo es? Ni muro, ni pasarela. Ni muro, ni pasarela. Está claro. ¿Está claro? Ni muro, ni pasarela. Ahí está. Yo creo que queda claro, ¿no? Mira, mira, mientras mostramos a tu padre, mira, Alexia, mira, esto es para ti, corazones que te están enviando para ti. ¡Qué guay! ¿Has visto? Mira, espérate, vamos a... Vamos a ver... Mira, estos corazones te los están enviando a ti, mira, pero queremos que los veas tú. Mira. ¡Ay, qué linda! ¿Has visto? Muchas gracias. Todos esos corazones están para ti, porque has dicho... ¿Qué es lo que has dicho? Ni muro, ni pasarela. No, muro, no. Ahí está, míralo. Ni muro, ni pasarela. Ni muro, ni pasarela. Aquí tenemos a Alexia recibiendo un montón de corazoncicos porque no quiere muros ni quiere pasarela. ¿Eh? Y aquí... ¡Hola! Venga, ya la vamos también con su hermana Mónica. Está por aquí con su abuela. Mónica, ¿tú tampoco quieres muros ni quieres pasarela? Yo no quiero ni muro ni pasarela. Ni asesor. Queremos el paso libre. Mira a ver qué dice tu abuela. Pásame el micrófono. Que no queremos ni muros ni pasarela ni asesores. El paso libre, el paso libre. Sí, eso. No, ni el paso libre. El tren fuerte abajo, ni el paso libre. El tren fuerte abajo. Ni el paso libre. Ahí está. A ver, vamos a pasarle ahora al papá. Marco. Eso, ahí. ¿Qué dices? Que ni muro ni pasarela ni pasarela. Ni pasarela ni pasarela ni pasarela. El treno soterrado y ya está. Se también ha desarrado. ¿Tan sencillo de así? No se puede. No se puede. Pues aquí tenéis una imagen. Vamos a mostrar. La imagen de la familia luchadora. Ilu con Alexia. Nieves con la nieta. Mónica, Hermónica de Alexia. Y el papá de ambas. Marco. Fini, el vídeo ya está subido a YouTube y a Facebook. Me lo preguntaste en Twitter y dije, a ver, ¿para qué descansar? Descansar es de cobardes. Y mientras mi marico estaba durmiendo, yo subí el vídeo a YouTube y a Facebook. O sea, que ya lo tienes, ¿eh? Ya lo tienes. Bueno, pues aquí mostramos más gente. Antonio, que también estaba hoy en Beniel, esta mañana, estaba por la mañana Antonio y ya, ¿cómo que no? ¿No quiere salir? Bueno, pero comenta. Bueno, hay que tener un poco de vergüenza para luchar tanto sin vergüenza. ¿Esto tiene pinta de que las obras van a continuar esta semana a un ritmo veloz? Siguen continuando por la noche. De hecho, lo vimos el viernes por la noche. A partir de las 12 empezaban a venir máquinas a seguir trabajando. Triste, pero no van a impedir que la gente siga luchando. Por supuesto. Aquí vamos a seguir hasta hasta que podamos. Vamos a seguir luchando. Aunque esté hecho, aunque esté sin parar, ellos no paran y nosotros tampoco. Porque lo justo solo tiene un camino que es luchar y luchar por lo que creemos que es justo. Pues así es, Antonio. Así es. Llegamos ya aquí 244 días más de 8 meses seguidos de protestas diarias, ojo, protestas diarias y siguen construyendo muros, siguen partiendo la ciudad. Pero esto, pues, en el peor de los casos, como comenta la gente, muro construido, muro derruido. Es decir, el próximo año se van a celebrar 30 años de la caída del muro de Berlín. caída. Se entiende que el muro no se cayó solo, ¿no? Hubo alguien que hizo algo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un pueblo entero lo pedía, ¿no? Y no lo querían dividir, ¿no? Entonces aquí, pues el gobierno se verá obligado a tirar el muro que construyan, que están construyendo, pues porque la gente se va a unir todavía más si el muro finalmente lo pone. Es decir, el gobierno se verá obligado a eso, lo mismo que en Alemania, pues lo tuvieron que tirar. Hay gente que dice, podrá pensar, oye, pues que exagerados, no, no, exagerados, vive tú aquí, atraviesa esta pasarela con 40 y tantos grados, camina en torno al muro con 40 y tantos grados, vive pegado al muro que las vecinas se estaban quejando de que el muro les quita el aire, que entraba a la puerta, a las ventanas de sus casas y que le aporta muchísimo calor porque, claro, el muro tiene un efecto que aumenta el calor, ¿no? Por supuesto. El metraquilato. Entonces, esto, esto no va a haber muro. No va a haber muro. De una manera, de otra, los sinvergüenzas que están a favor del muro, pues quedarán más en evidencia y antes o después, pues dirán, bueno, pues yo tampoco quería muro. Y hay que comprenderlo. Vivimos en una sociedad donde hay gente que de vez en cuando, pues gente buena que hace cosas malas y gente mala que de vez en cuando hace cosas buenas, pero hay gente mala que tiende a hacer muchas cosas malas y gente con muy poca vergüenza y esa gente con muy poca vergüenza pues se están partiendo la ciudad en dos, pero, pues sí, hay que hablar, claro, ni le hay mordazas ni puñetas. Aquí el sinvergüenza es sinvergüenza, el político honesto es político honesto, aquí es así. Dudo yo que un político honesto se dé por aludido con mis palabras porque dirá pues de mí no está hablando. Entonces, y la dignidad de la gente acabará con el muro. Y que tiene que haber muchos intereses creados para que esto siga así. Así es. Muchos intereses creados. ¿Cuánto no habrá? ¿Cuánto no se sabrá? ¿Cuánto tardaremos en saberlo? Eso de otra. ¿Cuánto tardaremos en saberlo? ¿Eh? Y ¿Cuándo se logrará que la gente pueda cruzar la calle sin vías? Pero aquí seguiremos, Antonio, seguiremos. Seguiremos luchando. Muy bien, Antonio. Muchas gracias. Sin descanso. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y sin descanso. Y sin descanso. Bueno, aquí tenemos pues una de las imágenes cotidianas, más de 90 veces, las barreras bajan. Bueno, lo de la policía no es que fuera cotidiano durante tantísimos años, pero ya lo va siendo porque la gente está aquí conectada y se está presenciando continuamente esta esta presencia, ¿no? Valga la redundancia, La gente está ya acostumbrada a a pasear con esta imagen, con salir de su casa y ver la presencia policial como si fuesen culpables de hacer algo terrible, algo denigrante. Es que es es muy triste, ¿no? Es muy triste. ¡Ey, Mariluz! Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Mariluz. Pero, bueno, la gente va a seguir luchando, por más que lo quieran impedir, la gente va a seguir luchando. Estáis muy preparados, ¿eh? Podéis seguir esta cuenta porque, bueno, porque, bueno, yo me daré unos momentos también de descanso para cuando haya que cuando haya que hacer periscos por la noche, aunque, bueno, hay gente aquí, vecinos y vecinas que están retransmitiendo por la noche también cuando hay obras y que lo van a seguir haciendo, ¿no? Está Miguel, ha habido también más personas, ahora recientemente, Mariluz, bueno, y las que se puedan apuntar. Aquí hay personas que tengan un teléfono móvil, aquí puede retransmitir en directo y lo demás vamos a compartir, sí o sí, vamos a compartir, sí. Así que el silencio mediático no lo están logrando pese a que han hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, pero no lo están logrando. Vamos a ver aquí, vamos a preguntar a la gente, a ver, vamos a ver, vamos a ver, buenas, ¿qué, Antonio? Nada, cansado a tope, ¿no? Estamos agotados todos, ¿eh? Yo voy a, a las 10 me voy a mi casa, pues estoy realmente, no he dormido esta noche nada, estoy levantado desde las 7 de la mañana haciendo tortillas y haciendo, preparando bocadillos para hoy y realmente, y realmente, pues un cansancio bastante fuerte, ¿no? Hay vecinos que comentan que tiene pinta de que esta semana la obra va a ir a una velocidad mayor, ¿no? Está vallando la zona del muro que fue derruido, se cayó en octubre y que pinta mal esta semana. ¿Tú has visto por ahí cómo está la situación? No, yo no he visto, no he visto nada, pero mi impresión realmente es que tengo la esperanza y la intuición de que en este mes seguramente los jueces van a dar alguna solución favorable, es decir, que es una obra ilegal y esto se va a parar. Y la intuición mía viene porque la obra prácticamente está terminada. Con lo cual, yo no opino como alguna gente que el PP lo está empecinado en hacerse la foto con el ave y eso es lo que más le importa. Lo que yo creo realmente que lo que más le importa al PP es decir, la empresa a la que se le ha dado la obra ha hecho casi el 100%, hay que pagarle ya el 100%, y si se le paga el 100% a la empresa la empresa de alguna manera tendrá que pagar la parte correspondiente de las comisiones con lo cual para mí ese objetivo creo que es el más importante para el PP y para Adif y Aldesa etc. Por tanto yo pienso que esto ni siquiera se va a llegar a cerrar del todo lo que están haciendo es dar la apariencia y de alguna manera dejar claro que la obra está terminada prácticamente y que no le dejan terminarla nos echarán la culpa luego a la plataforma Podemos etc. de que ellos han sido los que han dificultado esto y se quedan con el dinero echan la culpa y esa bueno esa es mi idea pero vamos no quiere decir que lo mío no es más que una intuición ¿Qué tiempo queda más o menos para la respuesta de la fiscalía? Según dice la plataforma debe darse esa respuesta en lo que queda de mes en el mes de mayo porque hay suficientemente han puesto escritos suficientes en la mesa como para que se dé esa respuesta y parece que lo que les dijeron es que la respuesta sería en este mes y yo creo que si no fuese en este mes entonces tendríamos que los vecinos tomar otras medidas y bueno en tanto en cuanto que todos creemos que esto es ilegal pues habría que digamos empezar a exigir que por qué no se ha no se ha dado ya una solución en mi opinión vamos bueno pues vamos a seguir aquí en las vías y y por supuesto tampoco es seguir sin más sino esperar resultados y sobre eso pues seguir o hacer otro tipo de medidas para que realmente lo que no debería haberse hecho que no se termine de hacer hemos perdido ya un montón de dinero a nivel digamos económico toda la gente seguramente que lo han ganado otros de forma poco clara pero aparte de que se haya perdido es mejor que la obra se pare puesto que si no se pierde el dinero pero al mismo tiempo los vecinos no van a poder pasar que es lo peor una huida hacia adelante puede ser como un paso cuando uno se encuentra frente al abismo es caer efectivamente sí claro muy bien Antonio vamos a ver también a Paco a ver lo que nos cuenta venga Paco vamos a ver Paco a ver agarra el micro Paco venga agarra el micro hoy día de estar en Beniel sí, sí, cierto cierto coméntanos Paco coméntanos por qué Beniel a coste cero Beniel con V con K todo eso a ver joder vamos a ver Beniel es una ciudad de la provincia de Murcia de Murcia que aparte de conocerla por su huerta aparte de conocerla por su agricultura de la alcachofa han colocado una estación una estación que la ministra pastor dice que puede salir para ahí por eso estamos en Murcia en Murcia capital por si nos quieren colocar un muro nos faltó a estar de cámara cuando le expresábamos por el muro le decían que no se preocupáramos no nos preocupáramos que me iban a colocar una estación profesional en Los Dolores que era un apiadero que era una estación profesional que vamos que era como si tiraba un saco y caía en la mesa yo vi que no era correcto que era un embustero a la palabra que también por favor nuestro Oscar de Cámara un embustero un Oscar de Cámara y un primero del Partido Popular que pensé entonces me mierda porque lo que no podía ser había que hacer un convenio nuevo que tenía el 2006 que había que expropiar terreno que tenía el 2006 que estaba solucionado pues lo que había que hacer es carreteras nuevas para llegar a los trenes de esa estación provisional que el embustero que cuando el busco está con el car de Cámara el car de Cámara la gente y el suelo y nuevamente pues se le aburrían veniel era una estación provisional adecuada que veniel podría estar como se diga tener la estación allí de la del ministro pastor o como que era convenio los políticos del partido popular Bernabé como cabecía de ellos y el que no veniel no tenía oposiciones en el abarcamiento que debían gastarse 10 millones de euros a la de los políticos chilenos del partido popular y pues veniel que era con peso pero la ve si la dibujo a mi vista no es no es no es no es y decidí y y tras tener en mi cabeza la cultura de Sierra que utiliza el no y lo pasera y otras chichas que utilizan palabras se oye más el ruido de fondo ponerle veniel con uve no conforme con veniel con uve pues también añadir con T con K con X no ha abierto una cuenta nada de puta y Z 0 con 7 no conforme con ello pues hice un una plantilla como los grafiteros ya se quedó el juego y claro cuando antes de Ariel Black o con plantilla siempre el cartel dice que veniel no es con uve veniel con uve cualquier artista de uno lo soy que hace su obra lo que intenta es transmitir su sentimiento lo que intenta de su obra es que la gente separe y la mire conveniel coste cero con uve con K y con X que se consigue y que la gente separe y se pregunte por qué es con Uve no siguen leyendo si no se preguntan por qué es con K y con X pero si se preguntan por qué es con Uve el artista pero antes de su obra el pago el pago un momento su micrófono el pago el ambiente vamos a solucionarlo ahora si dice y ahora te han enchufado ahora mejor ahora si hostia otra cachofa pero no me da la misma que tiene juego de mano y me da la misma a ver Paco comentar comentar si se escucha ahora mejor estamos comentando por qué aquí tenemos Beniel con Uve coste cero y la gente nos preguntan nos preguntan por qué se escribe con V. Beniel al final estas palabras se convierten en una obra artística y yo no soy artístico arte el usar palabras es porque tampoco soy dibujante pero si hay artistas que usan la palabra las letras para transmitir sus inquietudes conocemos conocemos a Santiago Sierra que utiliza la la palabra no y la pasea otros utilizan también letras palabras y frases por aquí yo utilizo la palabra o frase Beniel coste cero cualquier artista vuelvo a repetir cuando hace una obra sea escultura pintura o un libro lo que intenta es que la gente lo lea y sea una pintura o una escultura que la gente separe y la observe si aparte de poner la observa se pregunta por qué está hecha esa obra pues el artista debe estar satisfecho porque ha intentado motivarlos está claro que cualquier persona que es una obra no puede entenderla o sí si es una obra clásica como un cuadro de Goya un zurbarán verdaderamente es una maravilla de de admirar esa obra y lo puede explicar la misma obra pero es una obra conceptual como puede ser un cuadro en blanco es más complicado el poder entender la obra entonces debe el curador o el espacio donde esté situada el curador es más bien si está en un museo un espacio cerrado o si está en la calle donde esté situada que la posición de esa obra puede transmitir inquietudes si aparte hay un guía o el mismo artista le explica va a llegar mejor al que le está observando y lo va a llenar culturalmente mucho más pues nuevamente veniel jugamos con ello veniel con b transmite algo diferente a veniel con v pero solamente si te paras a pensar esa transmisión va a llegar más a la mente de cualquiera cualquier persona que le está observando y la mira plenamente si no tiene al al que ha hecho la obra debe estar situado en el entorno de la acción para poder entenderla o preguntarlo mejor si no tiene que preguntarle al que ha hecho la obra y así nos repetiríamos continuamente cualquier cosa sacada fuera de concepto puede ser una expresión para transmitir las inquietudes son cosas fáciles el problema es que el Estado utiliza museos para encerrar todo esa cultura tan sencilla de calle bueno Cecilio si no me preguntas yo me ahogo en un vaso de agua ya está y sería otra obra ¿cómo se ahoga una persona en un vaso de agua? cosas peores se han visto aquí bueno vamos a ver estábamos aquí detrás intentando solucionar también el teléfono funcionario mientras tú estabas explicando el porqué el veníe se escribe con v por cierto vamos a vamos a ver la manera la manera de una pancarta que tú has pintado aunque se transparenta un poco pero aún así está pintada por Paco el carnicero y se ve algo como esto se ve Beniel coste cero una pancarta vamos a ver de qué manera la podemos sortear entre toda esta gente que está aquí en Periscope en Facebook en Youtube siguiendo esta revuelta de la huerta vamos a verlo para que la gente que quiera tenga este preciado valioso símbolo de esta lucha creado y además hay un vídeo que lo publicaré también que se ve que tú estás haciendo esa obra correcto que como tú decías en el vídeo es una obra única porque cada vez que usas la plantilla la plantilla crea un diseño diferente correcto las plantillas tienen eso que no son iguales exactamente porque depende del momento anterior la pintura la capacidad que le echan no es una imprenta son plantillas son diferentes totalmente entonces pues hay la gente pues nada vamos a ver de qué manera hacerlo bueno habrá que estudiarlo pero hay pensándolo que realmente no es que sea un burrillo ni un Picasso pero es una inquietud y un sentimiento de lo que hacemos ahora tanto yo como la termino tanto es decirlo como aporta el material y entre todos al final que estamos creando algo y también ese sentimiento que estamos creando se pasa al que la quiere que serán tres sentimientos o más de sentimiento y eso es hoy día es el bimba la felicidad de unos décimas de segundo así es Paco porque además esta bandera blanca de nuevo al muro se está convirtiendo en un símbolo de dignidad en un símbolo de lucha social en un símbolo de generosidad solidaridad y muchas personas quieren también sentirse parte de que de hecho ya lo son porque están aquí en internet compartiéndolo muchas de esas personas también vienen a las vías ha venido gente aquí a las vías desde fuera de Murcia hay gente que para sus vacaciones tiene pensado pasarse por esta plaza de soterramiento es impresionante pero es que aún así cada día cada día dedican tiempo para convivir junto a nosotros y entonces que tengan ese símbolo tan preciado en su casa pues a mí me parece que es un gesto que podemos hacerles ¿no? y además hecho en veniel es decir es que yo no me la voy a quedar yo va a ser para para alguien que va a tener la bandera de nuevo muro creada por Paco Canicero autor de la frase veniel a coste cero y además pintada en veniel en un día tan señalado como hoy luego leeré los comentarios cualquier obra es el trabajo la intención la inquietud el sentimiento como que se haga pues es es una una obra bien hecha en el sentido de todo eso que se busca de un cuadro de una escultura sentimiento creatividad y y de una buena forma de caminar hacia adelante entonces pedirla mira aquí tenemos contamos con Paco que hoy Paco está aquí de cámara y leyéndonos los comentarios a ver Paco que están comentando la gente que están comentando la gente una obra con mucha energía viva Paco el carnicero a ver a ver viva Paco el carnicero una obra con mucha energía una energía especial los comentarios de la gente que está haciendo en Pericope en Pericope no la lleva uno solo sino todos los propias minas todos los mercanicos que la suman y te empujas sin darte cuenta que te llevas como el viento como cuando hace un poquito de viento remolino y vemos como el plástico sube y baja una flor seca sube y baja pero al final la institución es el mismo en el que todos nos veníamos en esa inquietud y estamos agradecidos de que participéis de una forma o de otra con nosotros nos parece estupendo nos parece estupendo también están comentando ahora en Periscope si no se oye porque tenía el micrófono lo tenía Pedro también está Teresa Navarro en carne están en Facebook bueno hay muchísimas personas que están siguiendo esto en Facebook en directo en Youtube en Periscope Paco nos querían callar querían que nos ponernos un muro aquí en Murcia y que nadie supiera cosa alguna y no lo están logrando no lo están logrando estos embusteros estos estos embusteros estos trileros del Partido Popular a la cabeza de ellos tenemos a Ballesta y el Niñico López Mira dice el niño y al impresentable de Bernabé que estos trileros estos embusteros del Partido Popular hay que echarlo porque dicen que Beniel no existe que Beniel no pertenece a nuestra región dicen que Beniel no tiene una estación adecuada dicen que Beniel está a 40, 50, 7 horas de Murcia señor Ballesta es un embustero señor Bernabé miente señor López Mira es un trilero Beniel está a 8 minutos de Murcia Beniel es Murcia y Beniel los benielenses somos con los murcianos gente sencilla trabajadora Yusio Alcaldesa del PSOE no ha recibido temblando porque se ha emocionado es que hemos ido allá a compartir su inquietud hemos ido 400 personas por cierto 400 muy bien porque hemos ido 105, 110 en bicicleta hemos ido en un tren hemos ido un autobús con 50 personas y gente que ha ido corriendo 8 o 10 o 12 y en sus coches también y en sus coches han ido también es decir que fácilmente 400 personas pero ya se trata de unos cientos de personas no 400 ni 300 ni 500 ni 1000 que hemos acercado a Beniel a poner en el mapa y nuevamente el sentimiento con la alcaldesa del PSOE que se le agradece al PSOE ese acercamiento que es una lástima que allí hay concejales o como se llame del PP y de ciudadanos en el que Mario y Miguel están desaparecidos ella hay expresado sentimiento su mano le temblaba y su cuerpo notaba que había sentimiento totalmente una hermandad con nosotros ella porque siente que le han colocado un muro que está encajonado Beniel está encajonado en un lado tiene el río en otro tiene la comunidad de Valencia y al otro un muro del ave entonces si vamos allí a pasar este día de hermandad que hemos pasado allí pues ella verdaderamente muy satisfecha de de que ese sufrir que tenemos todos lo hemos compartido y muy bien yo he ido en bicileta con Murcia en bici un colectivo de ciudadanos también que luchan porque nuestra Murcia sea fácil de de ir sin tanto coche y tanto gasolina y no han acompañado y otros compañeros en el tren para decir que en cercanía se no subiendo llega otros compañeros han ido corriendo han hecho el esfuerzo de correr porque decían que también había participado y otras familias por las circunstancias que sean han ido en su coche particular y otros pues han quedado en su casa con el sentimiento que no voy a decir pero hemos pasado un día en familia un día reivindicativo porque como dice el arquitecto Renzo Piano las ciudades se hacen desde la periferia las ciudades hacen los ciudadanos de la periferia no del centro porque son meramente en el que el sistema político los aprieta y los aprieta y se queja y se levanta y dicen que no los que están en su casa en el centro se acomodan se encierran en una habitación de oro con una televisión plasma y un sillón se acomoda y más que reciben información fantástica pero esto una falacia y una mentira hay que salir a la calle y abrazarnos con nuestros vecinos y conseguiremos unas ciudades del futuro hermanadas compartidas pues nada Cecilio tú también has estado allí yo he estado allí y mira quisiera hacer un comentario que Paco ha ha dicho ha destacado que la alcaldesa venía y el desperso aquí una una de las cosas que se puede vivir si tú vienes aquí o si lo ves en internet es que cuando un político una política de un partido representa el bienestar de los ciudadanos y cuida de ello aquí se le reconoce sea del partido que sea cuando un político comete un acto delendable denigrante aberrante aquí también se denuncia sea del partido que sea entonces a mí me parece honesto que en este caso se estaba mencionando a la alcaldesa de Beniel es del partido socialista me parece honesto que Paco mencionase que es del partido socialista porque aquí a cada cual lo suyo a cada cual lo suyo a cada momento a cada momento y aquí tú lo puedes seguir esto cada día cada día ahora si te quedas con un minuto concreto o un segundo concreto y luego extrapolas pues entonces ya claro el movimiento que se produce la realidad está distorsionada pero a mí me parece honesto que hoy a cada cual hay que reconocerle lo suyo había gente en Beniel diciéndole a la alcaldesa vente para Murcia o te queremos en Murcia entonces oye en Totana también hay una alcaldesa no sé de qué partido es en qué partido está gobernando Totana Lama en Totana bueno pues yo no es que no lo sé es que es Totana pero si es del PSOE creo que también es porque podría ser del PSOE en este caso sin saberlo aún así lo que estamos diciendo es que estupendo porque están también apoyando a la gente Movimiento Ciudadanos un partido se llama Movimiento Ciudadanos están comentando pues para que veáis es decir sin saberlo es decir aquí si un político hace algo bueno algo que representa a los ciudadanos pues entonces aquí se le reconoce ahora la buena gente hace cosas malas y la mala gente hace cosas buenas es decir se le puede reconocer a alguien malo decirle que es malo pero que ha hecho algo bueno y se le puede decir a alguien bueno que ha hecho algo malo me explico no hay persona que al 100% todo sea bueno hasta cometemos estupideces y quien no reconozca que comete estupideces pues se lo tiene que hacer mirar porque todas las personas cometemos estupideces eso también nos convierte en humanos entonces a mí destaco que pago el gesto honesto que ha tenido en este momento con la alcaldesa hoy decía en Periscope un gran día para Paco por supuesto un gran día hoy es hoy es San Paco el carnicero el día que vamos a celebrar todos los años venir a coste cero el día 13 de mayo ya se ha convertido eso o que es el segundo domingo de mayo ¿no? el domingo siguiente el día de la madre va a ser también el domingo de Paco puede ser puede ser porque no todos los años que mis compañeros vengan y me hayan me hayan hayan plasmado mi inquietud de acercarnos nuevamente a Veniel porque ya nos hemos acercado más de una vez a Veniel pero no obstante si antes éramos 100 ahora somos 120 es decir somos 400 lo que sea es decir que hemos vuelto a repetir esos viajes allí porque soy partidario de que tenemos que ir y aparte de estar aquí que aquí no podemos abandonar las vías no podemos tener esta plaza del soterramiento tenemos que salir y entonces pues dos sitios afectados es Veniel y un sitio afectado es Cieza y también tenemos que ir a Cieza a la alcaldía de Cieza un viaje para decir que que a Madrid no se va por Alicante a Madrid se va por Cieza a Madrid se va por Camarilla y nuevamente pues iremos a estos políticos del PSOE o ciudadanos que están más dudosos que han cogido con nosotros la bancarta de que tienen que venir aquí y encantados con con ahora Murcia con Cambiemos Murcia con Podemos porque hasta ahora no nos han fallado hoy hay que recordar no nos han fallado tanto Cambiemos como ahora y como Podemos y hoy puedo decir en concreto Margarita y Sergio que han estado allí habrán estado otros pero concejales de Cambiemos Murcia que han participado con nosotros con el sentimiento y que habrán otros políticos también que estamos pero que con ellos en concreto tanto como con la alcaldesa pues se agradecen de que estén entonces aquel que no está pues no sale la foto y como no sale la foto pues no está bueno bueno pues nos vamos apartando para un lado que ya va siendo la policía que van a abrir al tráfico rodado que nos apartemos un poco dime el aniversario de 50 años del mayo del 68 que lo comente claro un comentario estamos hace 50 años de mayo pues a mayo del 68 de la que quiero comentar hay una cosa de mayo del 68 porque en el Facebook de 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 Nacho Nacho Ruiz que es el de la galería T20 con su su señora Carolina en su Facebook escribe de cuando entonces nombró del mayo del 68 unas frases y yo me metí en el mayo de que iba el asunto de esas frases y las palabras nuevamente como venía el costecero o el no de sierra o otras que vienen en inglés y no las conozco yo juego la palabra en bustero que también es agresiva en grande y él decía que a la que una fecha de esa poesía que había era que se escribía en las paredes de parece ser de las universidades de allí de París y que se quedaban habían frases grabadas con las inquietudes del momento eso era la poesía era los que los estudiantes o el ciudadano en ese tiempo del 68 hacia allá de la calle aparte plasmaba en las paredes una frase que era poesía y me ha gustado porque evidentemente a mí lo que estamos haciendo nosotros aquí aunque nuestras palabras no la poesía es más conceptual pero hay otros compañeros que que están participando en colocar frases por fuera entonces más sentido me quedo con esa de ese tipo de poesía de ese tipo de inquietud de le palmaron la pared y entonces los políticos que ahora me quedo recordando por qué Nacho decía esto porque tenemos una nueva consejera de cultura y a la cultura le decía que tenía que ser la palabra transversal o que sea la palabra creo que resumía que esa consejera que tenía que que en vez de de ser halagada que tenía que salir a la calle y en la calle observar las inquietudes del ciudadano entonces vuelvo a lo mismo de la poesía esta que me recordaba Nacho y yo al buscarla busqué esas frases que estaban en las paredes es decir si esa consejera de cultura viniera si aquí a las vías venía clavada en sello lo que piden los ciudadanos la cultura del ciudadano está plasmada en las paredes del sur en las paredes de las vías entonces el mayo del 68 me va a recordar este este juego de palabras con Nacho muy bien Paco me parece me parece curioso esta esta aportación ciertamente aquí en las paredes del barrio hay de no solamente las frases los eslogan que cultura que tenemos ahí este mamotreto el mamotreto de la pasarela sino además están las pinturas el mural es impresionante una policía que puede decirse que es podemos considerar la policía nacional como las columnas de la democracia que tenemos que están ahí que es la que nos va a defender que son fuertes que es numerosa y entonces si jugamos con ese concepto de una escultura una escultura increíble jugamos con un concepto de de unas paredes pintadas jugamos con con un concepto de unos papeles con escritura con el concepto de de una policía nacional si jugamos con todo eso y nos calentamos la cabeza podemos decir hostias el culpable es nuevamente mi alcalde Ballesta porque no viene para acá el culpable es la política el culpable es Bernabé en este caso de Murcia del Partido Popular y Mario nuevamente de Ciudadanos que está desaparecido y os pido a vosotros que estáis atrás que lo busquéis ¿dónde está Mario? por favor Mario estaba con nosotros ha desaparecido ¿dónde está Mario? Gómez de Ciudadanos buscadlo y traigo las vías por favor porque Ballesta no cuento con él pero a Mario sí lo quiero Diego con eso estaba desaparecido y ha vuelto al redil hoy estamos en Beniel Mario te necesitamos buscármelo por favor ¿alguien sabe dónde está Mario? no Wally Mario no Wally Wally a ese con una buena vista lo encuentro antes pero aquí estamos buscando a Mario bueno Mario Paco está buscando a Mario estamos buscando a todos nosotros necesitamos a los políticos nosotros necesitamos a los políticos hemos votado en elecciones a los políticos y ha habido un cambio ese cambio se supone que ha sido PSOE Ciudadanos Cambiemos ahora y Podemos y ese cambio ha ganado las elecciones y ha estado con nosotros pero el lobo el capital la oligarquía el demonio algunos le ha dado una varita están perdidos digo con esa está con nosotros no se entrega del todo porque porque dice que nos va a soltar del todo pero hoy hemos estado con su alcaldesa del PSOE y un encanto pero Mario no ¿dónde está Mario? buscármelo porque podía nombrar Miguel Sánchez pero no no quiero nombrar Miguel Sánchez el arte tiene que llegar lo más pronto posible y tiene esas frases cortas y trazados sencillos entonces no puedo meter el trazado a más gente vamos a buscar a Mario que con él le encontraremos a los demás Mario te queremos en las vías buscármelo bueno pues a mí me parece que de esta manera vamos a acabar esta retransmisión Paco ¿dónde está Mario? esa es la pregunta clave que nos deja Paco además Paco me parece que no que no van a hacer como en Totana cambiar el trazado y meter a más gente como lo comentáis aquí el trazado es ¿dónde está Mario? sí, sí no, no, no ¿dónde está Mario? no, no, no sencillo he explicado que el arte conceptual hay que ser sencillo o por lo menos que yo practico entonces no puedo hacerlo más grande o hacerlo más grande pero una sola vez no Mario buscarme a Mario pues Paco sujeta el micrófono y con tu frase de dónde está Mario nos vamos a despedir gracias a Pedro que está aquí también en la cámara la gente somos los medios y muchas gracias porque además ha ido haciéndonos los encuadres todo Paco Pedro genial ¿dónde está Mario? ¿dónde está Mario? buscarlo Mario de corazón de corazón quiero darte un abrazo aquí en las vías y ya sabes que donde he visto también te he saludado y estoy encantado contigo porque como todos somos seres humanos pero políticamente te necesitamos Mario ven a las vías y por cierto que no se nos olvide una abrazada a Tutón un abrazo a toda la gente nos vemos mañana fin de va siempre ¿dónde está Mario? fin de va un abrazo a todos los que nos estáis siguiendo que sin vosotros nosotros no somos nadie dadle muchos corazones muchas mariposas y nos vemos mañana nuevamente aquí en las vías gracias